2-0 dame el ejercicio que es que no tengo cita aquí pues dámelo yo vamos a ver, alumnos de primero vacinerato vale, dame la libreta y no entienden órdenes simples no las entienden no las entienden, pues dame la libreta no, para copiarlo también es que no hay libreta no, pues es que lo que hiciste con un ingeniero de lo que haces César César, vale chimpancé, aprendió con las películas alumnos de primero vacinerato no aprende ¿cuál es? el que está escrito ahí el que está escrito, que todo está escrito ¿cómo es que el que está escrito? a ver yo no sé nada, pero asumo que es el último claro, que es el último ahora, ahora, el último vale, vale si no hay la primera ley que de la palabra conocemos los puntos de corte con los ejes, yo con esto ya lo tengo todo eso ¿y por qué tiene que mirar más ruedas? ¿seis cero? y el vértice cuatro que no mira, yo no sé cómo la veis ustedes no, no, que no me sonada la ha dejado la cuestión me ha hecho porque la intentamos una parábola una parábola en una parábola si yo tengo los puntos de corte tiene que ser x menos un punto de corte por x menos otro punto de corte eso es eso es y ya no lo espero x por x cuadro y ya está claro porque yo no sé si de pérdix es si es si es porque pero tengo que comprobar ocho partidos tú eres muy chulo tú eres pavetona más ventana y ya está esa manera está bien puesta no, no es no es no es vamos a abrir si equivale cuatro me queda cuatro al cuadrado menos ocho por cuatro más dos dieciséis menos treinta y dos más doce ¿cuánto es? menos cuatro menos cuatro entonces no es, ¿no? no es pero si lo divido entre dos no voy a probar, voy a probar voy a dividir entre dos voy a dividir entre dos lo divido entre dos lo divido entre dos se lo presentan ahora y ahora sustituyo lo que lo va a hacer 8 menos 16 10 diventa dos 8 8 con seis catorce pero decidme los dos toma, toma toma ¿cómo me he quedado? tú ves que yo me acuerdo de esa es la pasión pero no no es la manera pero por lo que sabéis ahora es la manera más fácil pero no hay otra manera es que has dicho el maestro hacerla de la manera larga esa era corta está la corta para mí pero ¿cómo lo he hecho esto ahí? aquí está salida es que ahí me sale menos x cuadrado más osso x menos dieciséis ¿cómo? te da menos dos es igual a media x cuadrado más ocho x menos dieciocho no, no está mal para asegurar no, no, no está mal con los chulitos que estaba no pasa nada mira mis vídeos ir a casa va a la x o o o o Gracias.